Yo soy un amante de la cocina de reciclaje en mi casa, o sea, pero para mí. O sea, abrir la refri y ver, no sé, que hay lentejas, ¿no?, de ayer. Y hay arroz que hicieron hoy y por ahí, este, veo otra vez la refri y no sé, hay, este, ponte tú, no sé, una salsita de algo que quedó y agarro un par de huevos y me hago un takutaku y le pongo los huevos y calientan las, me encanta hacer eso. Pero también soy feliz comiéndome un pan con palto, un arroz con huevo. No le hago el quita a la comida, me encanta comer, si está rico, para mí está bueno. ¿Cuándo odias tu restaurante? ¿Cuándo odio mi restaurante? Cuando ya no quiero estar ahí. No, sí hay momentos en los que lo odias, pero no es que lo odies para no querer volver a verlo, sino que por situaciones que por ahí se escapan de tu mano, no sé, te faltan tres cocineros y el restaurante se llenó y estás medio colapsado, pero no es que lo odies, tu restaurante siempre va a ser como tu hijo, pero han habido momentos en los que sí he dicho no quiero que entre nadie más. ¿Qué sabores te recuerda tu infancia? Cucharas palos, o sea, sabores de olla, de guisos de larga comisión, aderezos, el olor a ajo, el olor a, el olor del ajo y la cebolla con el ají es único. ¿Qué plato te ha dado muy duro cocinar o no has podido, o te dio muy duro y lo lograste y fue maravilloso? Caravilloso. Yo creo que como que llegar a entender, como a apreciar el pescado, o sea, a manipularlo y a tenerlo perfecto, a filetearlo así como perfecto como uno quiere que esté el filete, es lo que más te cuesta, porque tienes que aparte de hacer la práctica o sea, destrozar pescados al principio tienes que empezar a entender la morfología del animal, es complicado y después cuando ya dominas eso y ves el pescado así súper fresco es como que te emociona y ya tú mismo lo quieres hacer y no quieres que nadie más lo filetee porque es como que es una cosa ya personal pero en temas de cocción yo creo que lo que más me costó no sé si pero me costó, fue hacer el shari el arroz del sushi y también el ceviche, para hacer el ceviche perfecto, cuesta uno de 5 ingredientes pero todos los productos frescos hay que hacer ensayo y error varias veces